Amigos, ya se están bien, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 23, seguimos, continuamos muchachos de la mano de Garnacho, vamos a ver que podemos hacer hoy, seguramente jugando los octavos de final de la Europa League, jugando este partido que es el derbi de Manchester y además jugando la ida y la vuelta de la Europa League, si, de los octavos de final que me interesaría y me gustaría mucho jugarlo en esta temporada, así que vamos a ver que se puede hacer con Garnacho, gracias a todos los que apoyan y a los que tiran la mejor, a los que comentan siempre ahí y le dan vida a la serie, así que no te olvides de dejar un buen like, continuaremos con esta serie de Garnacho y atentos, y atentos, porque pronto se viene, pronto, muy pronto, se viene un nuevo modo carrera en el canal, lo más probable es que con el Palermo, estoy dudando entre Parma y Palermo, hice encuesta en Instagram, la encuesta ganó Parma por muy poquito, pero en YouTube ganó Palermo por una amplia diferencia, entonces eso hace que me incline un poquito más por, bueno, por el Palermo, me gustaría el Palermo, me dieron muchas opciones de directores técnicos para jugar con el Palermo, la mía a la que se me ocurrió es Antonio Conte, que es italiano y que puede ir a la segunda edición porque el Palermo, no sé, creo que justamente ahora lo agarró un grupo inversor y podemos hacer como que apuesta mucho al técnico, también me dijeron que está Canavaro como técnico en el FIFA, no lo busqué, tendría que ver, pero que jugó en el Parma, pero tampoco quedaría mal que dirija el Palermo, y Pirlo, me dijeron también, o sea, serían esas tres opciones como técnico para el Palermo, dentro de los técnicos que están dentro del FIFA, porque sé que ustedes me van a decir, Gonzá, pero hace que juegue, no sé, que dirija, no sé, otro cualquiera, pero no, hay que ver que estén en FIFA, ¿sí, gente? Que estén dentro del juego. Buena bocha, controlamos con Garnacho, ¡ay! Bueno, buena marca, muy buena marca, no pudimos pasar en la primera, esto recién comienza, y vamos a estar jugando tres partidos en lo posible, gente, ¿sí? Este partido contra el 7, como les decía, y la ida y la vuelta de la Europa League por... Bueno, no, por la Europa League, ya lo dije, valga la redundancia. A ver, eh, opa, es buenísimo, es buenísimo, me lo invento, empecé a la oreja. ¡Sí! ¡Claro! Alejandro Garnacho, claro, Alejandro Garnacho, gol de Darwin Núñez, golazo del United, gana el derby por ahora el Manchester con un Garnacho que siempre por este lado desequilibra, siempre, siempre, siempre por este lado, algo hace, algo distinto hace, logra meterse, gana en velocidad, y acá llega Darwin que rompe el arco imposible para Ederson, y gol del United, ustedes dirán, Gonzalo, ¿qué hace Darwin Núñez? Sí, yo tampoco sé qué hace en el United, está en el Liverpool, que es el clásico, que en el modo carrero lo hayan comprado, pero bueno, está en el United, buen pase de cabeza. ¡Tale Darwin, hácelo! ¡No! Pegó en el palo, mirá vos, bien Darwin. Creo que se transformaba en otra asistencia nuestra, ¿eh? ¡Qué lástima! ¡Qué cerquita que estuvimos! ¡Uy! ¡Qué pelota que tapa De Gea! ¡Ah, no, no! Cierto que no es más De Gea. Aquí tenemos ahora, ya me olvidé el apellido. Bueno, tenemos un arquero, no es más De Gea. No sé si le habrán vendido o qué habrá pasado. Buena marca, otro córner, el peligro no termina. El City quiere empatar el partido. Partido previo de cara a los octavos de la Europa League, que todavía no sabemos el rival, pero ya pronto lo sabremos, y nos enteraremos todos juntos de cuál será el rival que nos toca en dicha... ¿Por qué me la tira ahora cuando yo me iba solo y cuando estaba marcado me la tira? No entendí, no pude entender eso. ¡Uy! Se va, se va, se va, se va, se va. ¡Tremla! ¡Es buenísima! ¡Peguele, Alejandro! ¡Ay! El arquero del córner. Hace bastante no hacemos un golcito, ¿eh? Hace bastante no hacemos un golcito, pero estamos asistidores y muy participativos. La tuvimos con Garnacho. Buena respuesta de Ederson. Arriba. Bueno, sale el City. Y se termina el primer tiempo. 1 a 0 por ahora arriba. Con gol de Darwin. Faltan 45 más. Pero ya estamos en una valoración cerca de los 7 puntos. Bastante bien. ¡Qué buen pase! ¡Sí, Garnacho! ¡Sí, Garnacho! ¡Peguele, Alejandro! ¡Ay! Y se va fuera igual, pero bien, 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 bien. Buen remate de Alejandro. Sale Julián. Se retira el Bersi. De la cancha Thomas Müller. Bueno. Bueno, bueno. Müller en el City. Ojo está. Arriba. Me queda. Ahora hay peligro, no lo lejan. ¡Ay! Uy, no me digas que de contra nos hacen el gol. Quise controlar. En realidad era para cabecear. O sea, era para hacerla de primera. Uf, no me la conté, ¿eh? No me la conté, por favor. Quise controlar de pecho hacia un costado y sacar el remate. No, por favor. No, no, no. No sacala de ahí bien. Tíramela. ¡Ay! Podemos haber metido una contra. Victoria, gente. 1 a 0. Se viene la Europa League con toda la confianza. Vamos al siguiente partido. Pero antes quiero ver en el podio cómo quedamos en cuanto a figura del partido. ¿Sí? Figuras. Figuras por sobre Darwin. Mirá, 7,5. Figuras nuevamente. Sin haber hecho el gol. Figuras. Con la asistencia y con una buena participación en el partido. 7,5. Figura. El podio fue Garnacho, Darwin, Núñez y Fred. Bueno, atentos, gente. Porque tenemos los octavos de final y nos toca nada más y nada menos que contra la Juventus. Tenemos Barcelona, Feyenoord, Leipzig, Friburgo. El Betis con el Fenerbahce. El Sporting y el Juego con el Mónaco. El Sevilla con la Roma. La Real Sociedad con el PSV. Y Lazio con Braga. ¿Sí? Estos son los partidos de octavos de final de la Europa League. Que vamos a estar jugando en este preciso momento. Primero de visitante. Luego de local. No sé por qué me pone la casaca alternativa. Cuando tranquilamente el rojo con esta camiseta de la Juve se distingue. Se viene, gente. Con 74 de media, Garnacho. Se viene un nuevo partido clave para Garnacho. Octavos de final de Europa League. Veremos qué es lo que podemos hacer en el estadio de la Juve. Contra el Fideo Di María. Contra Leandro Paredes. Contra Blasgovic. Y contra muchos jugadores de renombre que tiene la Juventus. Partido durísimo. Duelo de grandes. Duelo de gigantes. El que tenemos en esta ocasión. Tranquilamente podría ser un partido de Champions. Tranquilamente podría ser un partido de Champions League. No hay dudas de eso. Pero nos toca cruzarnos en octavos de final de la Europa League. Vamos, Junete. A ver, voy a pasar un poco el limpio que tengo pensado con esta serie con Garnacho. Ahora yo lo que quiero hacer, gente, es continuar un poco más. Y ver qué Europa League hacemos. Y me gustaría, la verdad, que ya. A ver, yo a Garnacho. Este modo carrera va a tener algo particular. Que es que no lo veo en otro equipo que no sea. Acá en el United y en el Real Madrid. No veo a Garnacho yendo del Manchester United a otro equipo. Porque si vos me decís que Garnacho hubiese estado, en vez de estar en el United, en el Aston Villa, en el Brighton, en el Wolverhampton, en el, hasta te digo Tottenham, si querés. En el, bueno, algún equipo así, daba para un salto más en Premier de Chelsea, Arsenal, Manchester United, Liverpool, el que sea. Pero estamos en el United y la estamos rompiendo en el United. Entonces creo que de acá el zarpazo sería el Madrid. Y no pasaríamos por muchos más clubes con Garnacho. Pero bueno, veremos. Pero bueno, porque también nos queda el tema de la selección argentina. Que hasta ahora no hay novedades. Pero bueno, a enfocarse en el partido. Allá tenemos en la esquinita derecha la marea roja de la hinchada. Dámela. Abrí, abrí, abrí acá. Pero, si no, salgan, ¿no? Por el medio. Tégale. Bueno, bien para arrancar. Bien para arrancar. Incisivo Garnacho en ese pase. Media vuelta. El remate fue bastante mordido. Pero comenzamos. Recuerden que acá no hay gol de visitante. Se viene la Juve. Que quiere el primero. Uf. Uy, 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 uy. La tuvo la Juventus. Voy a presionar la salida. Es que esa cámara me marea. Me confunde. Cuando me cambia de lado. Porque tengo que hacer con el análogo al revés. Otra vez la Juve. Toca y toca la pelota. No, no me la des ahora que estoy en el salida. Dámela acá atrás. Que me quedo para mi perfil. Le voy a pegar. ¡No! Buen Garnacho. Bien, Alejandro. Excelente remate. Buscando otra vez. El palo lejano. Del arquero. Como ese gol que hicimos. No me acuerdo contra quién era. Por Europa League creo que fue. Que lo subieron en un short y todo. A ese fragmento. Casi, casi que repetimos lo mismo. La tuvimos con Garnacho. Marcando diferencia. Y casi, casi que un golazo marcamos. Uf, qué buen pase. Quedamos mal abajo. Atención con Milic. Atención con la Juve. Que quiere hacer sentir la localidad. Buena marca. Se podrá meter una contra. Difícil igual. Está bien parada la Juve. No se había mandado muy jugada a atacar con todos. Abre, abre allá, abre allá, abre allá. Se viene y está acompañado. Bueno, no quiere tocar la pelota el muchacho. Pégale. No, me lo comí. ¿Saben por qué? ¿Por qué le pegué de primera, gente? Este me ranconza, parala. Sí. Era para pararla. ¿Saben cuál es el problema? Les explico qué es lo que me pasó. Apreté la X para pedir el pase. El pase ya me lo había dado y yo tenía miedo a que me tome, si no apretaba nada, para controlar y rematar, tenía miedo que me haga un pase. Y que me tome la X para eso porque ya me pasó miles de veces. Entonces dije, le pego de primera. Porque de última, cancelo, hace un enganche. Si aprieto el cuadrado, no sé si me explico. Buenísima. Buenísima. ¡Garnachito! ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, pero no me saques la repe! Quería ver el festejo de Garnacho. ¿Por qué me saca la repe FIFA? Gol de Garnacho. Gol del United. Que se ilusiona con la Europa League. Que se ilusiona con continuar y seguir. Gran definición de Alejandro. Y 1 a 0 arriba sobre la Juventus. Empieza a ser incisivo. Garnacho está con goles importantes. Con tan solo 18 pirulos. Una locura. 4 goles en 7 partidos para Garnacho. En esta Europa League. Tremendo. Números. Números abismales. Números tremendos. Los que maneja Garnacho. Por la edad que tiene. Y asistencias. Habría que ver cómo estamos en asistencias. Llega Garnacho. Llegó, 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 llegó. Tremendo lo de Garnacho. Tranquilo. ¡Uy! La tengo que terminar yo, eh. Está bien, está bien. La tenía que terminar yo con Garnacho, gente. Sentía de terminar. La hizo toda él. Llega la pelota. No se va. Doble control. Engancha. Acuesta un jugador. La tenía que terminar. Sentía que la tenía que terminar con Alejandro. A la cancha Blauvich. Que no estaba jugando. Es buena. Sí, Garnacho. Con zurda. No importa. No, pero estoy. Gol. Vamos. No importa, no importa, no importa que no haya metido el gol. Estoy un poco salado, pero ya hice uno. Acá lo importante es conseguir goles porque estamos cada vez más cerca de los cuartos. Vamos. Vamos, United. ¡Uf! Cómo está Garnacho, por favor. No me canso de decirlo. Buen giro. Y ahí fui consciente de que me quedaba para la zurda. Era una de las mejores opciones. Pero como estaba tan cerca del arco, quizás con un remate más o menos podía haber sido gol. Estuvimos a nada. Qué mala suerte. Porque la pelota pega en el palo. Le pega en el talón. Y se mete. Qué mala suerte la de la Juventus. Una de las últimas. La Juve quiere ponerse en serie. Quiere descontar. ¿Arquero? ¿Arquero? Ay, qué peligro, por favor. Bueno, se va el partido, gente. Atento. Uno. Bien. Dos a cero. Vamos al Old Trafford a tratar de cerrar esto, gente. Vamos. Bueno, gente querida. Se nos viene un gran partido. El partido que puede definir los cuartos de final. Que puede definir que nos metan los cuartos de final. Tenemos mucho margen de error. Porque venimos de un dos a cero. Y obviamente podemos hasta incluso perder y pasar. Pero no hay que confiarse. Porque enfrente tenemos, entre otros, a este gran ser humano que es Di María. Así que no nos confiemos. Porque puede pasar cualquier cosa. Estamos en Old Trafford. Todo aparenta estar a nuestro favor. Pero así todos siempre hay que ser cautos. Y mantener un poquito la calma. Comienza el partido con una lluvia torrencial. En el Old Trafford, siempre lloviendo. Realista ahí FIFA, ¿no? Lloviendo siempre en Inglaterra. Y sos limitado. Así que dámela. Buenísimo. Pégale, Garnacho. ¡Ay! Quizás podría haber encarado un poco más. Pero tenía miedo a que ese que me salía a chicar, si le adelantaba un poquito más, me comía. Me comía, la verdad. Entonces, nada. Dije, le pego. Ya fue. Remate de Garnacho. La tuvimos. No sé por qué me restó a 5.9. Ojo. Toma en el medio. Pégale. ¡Ay! Pégale otra vez. ¡Sí! Dale, bajame los puntos, FIFA. Dale. ¿Vos seguís bajándome los puntos? Que yo te lo retruco con goles. Gol de Alejandro Garnacho. Gol del Manchester United. ¿Quién? Si no. Un poco de traste. Me la llevé ahí. De rebote. Pero después, obviamente, la definición es perfecta. La agarramos de aire. Imposible para Chesney. De zurda, Garnacho. Mete el gol. Y yo diría, gente, que estamos liquidando. Todo esto, ¿eh? 3 a 0. La tiene muy difícil la Juve. Ay, ay, ay. Desvió. ¡Uy! De Gea, por favor. ¡Uy! De Gea. Qué manotazo que metió ese muchacho. Sácalo de ahí. Igual. Resultado mentiroso en el sentido de que... ¡Uy! Pelotazo malo. Pelota de Quinta. Se viene Quinta. Se viene la Juve. Que quiere el descuento. Que creo que un descuentito merece, la verdad. No, lo de Gea, gente... No, lo de Gea es una cosa increíble, ¿eh? Lo real que es este juego, más realismo. No se le puede pedir a este juego, ¿eh? Bueno, y vamos a ver... Es increíble. ¿Qué hace otra vez? ¿Qué otra vez? Es la misma que la de la otra vez. Otra vez sopa de Gea. Por favor. Saliendo a cazar moscas. Increíble. Ojo, está a dos goles la Juve. Estamos en 71 minutos. No nos confiemos todavía. La serie todavía no está cerrada, ¿eh? Ay, me adivinó el lado. Uy, pero igual Garnacho se la rebusca. Igual Garnacho se la rebusca. Le tengo que pegar, ¿eh? No, si terminaba en gol era un pedazo de gol. Bien Garnacho buscando el individual otra vez. Pasando. Tenemos 76 minutos. Yo creo que igualmente no deberíamos tener problema, ¿eh? No deberíamos tener problema. Quizás nos pueda llegar a hacer sufrir la Juve con un gol más. Pero yo creo que tendríamos que pasar nosotros. Pero es fútbol. Y tenemos a de Gea en el arco. Y tenemos a de Gea en el arco. Medio. Bien. Uy, qué buena. Qué bien la hizo Darwin, boludo. Qué buena. Qué buena, carajo. Qué buena. Qué buena, viejo. Qué bien Darwin. Qué bien hizo la diagonal Garnacho. Y doblete para Alejandro. Ahora sí, extremadamente liquidado. No le queda bien para mí al resultado. El resultado global no sé si le queda bien. Pero a quién le importa. Gran definición de Garnacho que hace tres goles en la serie. Hack trick para Garnacho en la serie. Seis goles en ocho partidos. Cada vez mejor. Levanta, levanta, levanta y levanta Garnacho. Y no para de romperla. Una locura. Una locura. Ahora sí, partido recontra liquidado. Estamos en cuartos de final. Veremos qué nos toca ahora. Veremos quién será nuestro rival de cuartos de final. Está el Barça. Estaba creo que la Roma también. Qué otro equipo había ahí que estábamos viendo medio picante. Inglés no sé si quedaba alguno más. No recuerdo si quedaba alguno inglés más. Se viene la lluvia. Bien ganada. Llevo. No se fue esa pelota. Excelente, Garnacho. Se va el partido. Che, pero cambiame la cámara. Ahí está. A cuartos de final con un Garnacho intratable. Vamos a ver. Obviamente, supongo que habremos ido a la figura. Ahí está el festejo de Alejandro con todos sus compañeros. Los van todos a abrazar. Los van todos a saludar. Los abraza Fred. Porque saben que Garnacho fue fundamental en esta serie. Porque hizo tres goles de los cuatro o de los cinco. ¿Cuánto ganamos en el global? Cinco o cuatro hicimos. Ya ni me acuerdo. Pero fue una locura. A ver. Vamos a ver una cosita, gente. 7.8 figuras. Figuras. Y otra vez Darwin metiéndose en el podio. Tanto Darwin como Garnacho están metiendo siempre podio los dos con un gran rendimiento. Después, el resto no hubo nadie que haya pasado los siete puntos. Por eso digo que fue un resultado bastante mentiroso en ese sentido. Avanzamos y vamos a ver quién nos... A cuatro a uno. O sea, que de los cuatro goles que hizo el Manchester en esta serie, tres fueron de Alejandro Garnacho, si no me equivoco. El premio del partido se lo lleva él. Y, gente, ahora tenemos al Barça que sigue, al Leipzig que sigue, al Fenerbahce que sigue, al Mónaco que sigue, al Sevilla, a la Real Sociedad y Lazio. Uno de esos va a ser nuestro rival de los cuartos de final de la Europa League, que lo vamos a saber en este momento. Vamos a ver qué onda. Bueno, vamos a clasificaciones. No vi el rival. De verdad se los digo. Quiero reaccionarlo junto a ustedes. No sé si estará todavía. A ver. UEFA Europa League. Leipzig. Ok. Leipzig. Manchester United en Leipzig. Primero en Old Trafford. Lazio Fenerbahce. Real Sociedad Sevilla y Barcelona Mónaco. Estos son los cuartos de final de la Europa League. ¿Sí? Estos son los cuartos. El duro rival del Leipzig, ¿eh? No sé si más que la Juve, pero creo que en actualidad, futbolísticamente, el Leipzig está muy bien. Así que duro partido que vamos a tener por los cuartos, que obviamente lo vamos a estar jugando, supongo que en el gameplay que viene. No sé cuándo será, pero los cuartos de final suelen ser bastante seguidos. Muchas gracias por el apoyo. Ah, esperen. Antes de irme. Antes de irme. Quiero ver números personales. Esperen. Mi carrera. Porque tenemos 9 asistencias y 16 goles ya con Garnacho. Y yo no sé si en tabla de posiciones, de lo que sería Europa League, nos encontraremos a la vista. En los primeros... Sí, con 6 goles en top 10 tenemos que estar de máximo goleador. Europa League, cuarto estamos. 6 goles. Sakagny tiene 8 que sigue en carrera en la Europa League. Volan también sigue con el Mónaco. El Gassi creo que PSV no sigue. Y estamos ahí nosotros con 6 goles peleando. Y en asistencias no sé si aparezco. Creo que no, ¿no? No sé cuántas asistencias tengo, pero creo que no. No, no hay ninguno del Manchester en asistencias. Me parece. No, no lo estoy viendo bien. Pero bueno, estamos cuarto. Cuarto máximo goleador con 6 goles en 8 partidos. Una locura el promedio que maneja Garnachito. Y ahora sí, gente. En el siguiente video en Play nos vemos con mucho, pero mucho más. Muchas gracias por el apoyo, gente. Adiós. Chau, chau.